Clamor nacional por el respeto a la vida y los derechos de nuestros niños. Son más de 19 mil los menores que al año son víctimas de hechos violentos. Lo más doloroso, según las autoridades, es que en gran número de casos, los agresores son sus propios familiares. Pasaron 10 años del asesinato de Luis Santiago, bebé de 11 meses de edad, cuya muerte fue ordenada por su propio padre, Orlando Pelayo, en zona rural del municipio de Chía, en Cundinamarca. Pese a que este fue condenado a 57 años de prisión Yvonne Lozano, madre del niño, aún vive la desgracia del episodio y pide al país severidad contra los agresores de menores. Ni con la vida pagan lo que hicieron. El dolor nunca se le va a acabar a uno. La tristeza, el pensar que él debería estar aquí con los demás niños jugando. Víctor Monroy camina a las calles del centro de Bogotá pidiendo que no haya más impunidad en delitos cometidos contra la infancia. Dice que después de cinco años, la justicia no llega por el asesinato de su nieta. El mismo papá, al parecer, la envió, la votó de un quinto piso y hasta ahora no ha habido ningún proceso a favor de la niña, o sea, contra la mamá, a favor de la mamá ni nada de eso. Así son las centenares de historias que existen en el país relacionadas con violencia contra los niños. Según el Bienestar Familiar, entre enero y septiembre de este año, en promedio se registraron diariamente 68 casos de algún tipo de violencia contra menores, es decir, 18.617 niños ya son víctimas. Para que no hayan más abusos, no hayan más niños desaparecidos, más niños reclutados, más niños sufriendo la pobreza en este país. Los datos del Bienestar Familiar indican que los casos de abuso sexual son 10.534, maltrato por negligencia 5.878, psicológico 399 y físico 1.573 casos. Queremos prisión perpetua, es para prevenir esta situación, tenemos que ya frenar a los violadores. Para todas estas peticiones, el Senado de la República está trabajando con proyectos de ley encaminados a castigar a los agresores de menores con medidas como la castración química, el mecanismo rápido de investigación y juzgamiento cuando la víctima sea un menor y en proyectos que aseguren el derecho a la alimentación de los niños. Además, se prevé que el Gobierno Nacional agilice una iniciativa para la cadena perpetua a violadores de niños.